Después de un tiempo de silencio, Gerard Piqué finalmente habló sobre su expareja, la cantante Sakira, y reveló un secreto sorprendente que nadie sabía. En una entrevista exclusiva con un medio local, Piqué dijo que Sakira era una persona malvada y extremadamente tacaña, y que durante su relación, ella nunca gastó un centavo en él. La gente piensa que Sakira es una persona increíblemente generosa y cariñosa, pero en realidad, ella es muy diferente detrás de cámaras. Es una persona muy controladora y manipuladora, dijo Piqué. El futbolista también habló sobre el difícil proceso de su separación con la cantante, diciendo que fue una experiencia muy dolorosa para ambos. Fue una decisión muy difícil, pero sabíamos que era lo mejor para nosotros y para nuestros hijos, dijo. Piqué y Sakira comenzaron a salir en 2010 y tienen dos hijos juntos. La pareja anunció su separación en 2021 después de meses de rumores y especulaciones en los medios de comunicación. Las declaraciones de Piqué han causado revuelo en las redes sociales, donde los fans de Sakira han salido en su defensa, y han criticado al futbolista por hacer comentarios negativos sobre su expareja. Sin embargo, algunos han elogiado a Piqué por tener el coraje de hablar abiertamente sobre su relación con la famosa cantante. Por su parte, Sakira no ha comentado públicamente sobre las declaraciones de Piqué, y se ha mantenido enfocada en su carrera musical y en su labor humanitaria. Pero lo sorprendente del caso es que recientemente el exparza, en medio de una entrevista que le hizo el creador de contenido John Ellis, se refirió directamente a su excompañera sentimental. Mientras los dos hablaban de temas como el fútbol, y la industria deportiva de la cual no se ha desligado del todo Piqué, hubo una pregunta que no pasó desapercibida en la conversación cuando el extramére quiso saber cuál era la persona más famosa que el exdefensa central tenía guardada en su celular, y que no estuviera relacionada con el deporte que practica. Quiero preguntarte esto. En tu teléfono, ¿cuál es el contacto, no relacionado con el fútbol, más famoso que tienes? Preguntó Nellis en la charla que está disponible en su canal de YouTube. Aunque inicialmente Piqué se quedó callado y pensativo, la respuesta fue algo que pocos esperaban, ya que se pensaría que un futbolista de talla internacional como lo fue el español tendría contactos de varias celebridades en su dispositivo móvil. Afirmó que la más famosa era Sakira, su expareja y madre de sus hijos, pero, agregó que si se tratara de alguien de la industria futbolera, el más famoso sería Cristiano Ronaldo. Diría que Sakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Sakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo ahora, fue la respuesta que entregó en medio de la conversación. Con esto, el catalán dio a entender que todavía conserva el teléfono de la barranquillera entre sus contactos. A continuación, podrá ver el video en el que a partir del minuto a las 5 y 35 habla sobre la barranquillera y sus redes sociales. De acuerdo con información publicada en el periódico de Barcelona el viernes 10 de febrero por Lorena Vázquez, periodista de entretenimiento y responsable del podcast Mamarazzis, que ha cubierto ampliamente esta historia, Piqué buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022, buscando enmendar las cosas. La comunicadora también señaló que Sakira en ese momento decidió darle una segunda oportunidad a su pareja. Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio, y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz. Gracias. 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 Gracias.